Segunda, eh... O sea, la conclusión es, Dios está oculto en la medida, pero es el verdadero Rey. Segunda, eh, les voy a traer un montón de cositas chiquititas. Eh... Otro ciento... ¿Cuántos versículos hay en toda la medida? Voy a hacer así, voy a escribir y borro. ¿Escribo y borro? Escribo y borro. ¿Con este papel borro? Sí, sí. Teníamos un borrador, ¿no? ¿El borrador funciona o no? No, si no, el borrador no. Bueno, segundo, ¿cuántos versículos hay en la medida? En total. Ciento... Sesenta y siete, no. Hay ciento sesenta y siete versículos en la medida. ¿Está bien? Eh... ¿Quién es el verdadero Rey? ¿Cuál es la palabra que insinúa Dios? Melech. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas veces aparece la palabra Melech en la Meilá? Ciento sesenta y siete. Está bueno. ¿Entendieron? Ciento sesenta y siete Melech. O sea, ¿qué diría? Que el verdadero Melech de la Meilá, está bien. Que sacado el marujú, el sacado el marujú. Que son los ciento sesenta y siete versículos de Melech, que está hablando de cómo Dios maneja todo. ¿Entendieron los ciento sesenta y siete? ¿Eh? O sea, todo esto es con intención. Y yo pienso que así. Vos ves que hay muchos códigos que dicen, ¡guau! Es impresionante. No parece, no hay. Siempre puedo llegar, de casualidad. Pero hay tantas cosas. Para, que justo haya ciento sesenta, veintisiete veces en el canaje, ¿me? Me parece... Podría haber sido cien, cien. ¿Justo? Claro. Claro. Ah. Obvio. Obvio. La conclusión, la conclusión de dar todos estos numeritos, es que todo está puesto en... En Ruajacota. ¿Está bien? Esto. ¿Está bien, está bien acá? En inspiración divina, digamos. Eh, otra. Miren este. Dicimos que, ¿cuántos petukim hay? Ciento sesenta y siete. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ciento sesenta y siete son los versículos? De la Meilá. ¿Pero quién es el centro? En verdad, el verdadero centro de todo. Ayer. Adivinen. ¿Qué pasupsuma? Ciento sesenta y siete. Ahora la suma. ¿Está bien? Tendría que ser uno que dice que Allem es lo máximo, ¿no? Escribí tan grande que... Me levanta bien. Allem. ¿Yemá Israel? Allem el Okeno. Allem el Hak. Ciento sesenta y siete. A ver. Allem es nuestro Dios, Allem es único. Que cabalá todo el Mapuchamay, ¿no? Recibir el yugo del reinado de Dios. Allem el Okeno, Allem el Hak. ¿Está bien? A ver si entra esto. Yo no sé. Escribo grande yo. Allem. Allem. El Okeno. Allem el Hak. ¿Está bien? Allem, nuestro Dios, Allem es único. A ver si entra. Aquí me pico si entra. No, mío. Esperen que la subo. Así está. Allem el Okeno, Allem el Hak. Es el total ciento sesenta y siete. ¿Entendieron? Está bueno. Otro código en la medida. Tercer código. A ver. Uno más. Hasta acá conclusiones. Allem está oculto porque es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sin embargo, es el que está manejando todo en la medida. Bueno. ¿Cómo se ve el reino de Kadosh Baruj Hu? Allem reina en el mundo. ¿Pero cómo se ve eso? O sea, yo digo Allem, es el que maneja todo, ¿no? Pero vos ves a Allem, Allem no tiene cuerpo, forma, no. No tiene ni cuerpo, ni forma. O sea, Allem maneja el mundo a través de... De la gente. Exacto. Exacto. A través de gente buena. De dirigentes. O sea, Allem reina, por ejemplo, si yo tengo el rey, tengo el Mashiach. El Mashiach es una persona de carne y hueso. Pero Allem está reinando en el mundo. A través del Mashiach. O sea, al tener un buen líder que va en los caminos de Allem, Allem reina. ¿Entendieron? Cuando tengo... No es dioso a esa persona, ¿eh? No, la persona es una persona de carne y hueso. Pero cuando tengo un buen líder que va en el camino de Allem, Allem reina. ¿Están de acuerdo? Te vamos a traer ahora a Pesukim así. A ver. Líderes que tuvimos que fueron en el camino de Allem bien... O sea, que demostraron, hicieron que se vea la mano de Allem en el mundo. Tengo a Yosef. ¿Están de acuerdo, Yosef? Yosef, cuando Yosef reina en Egipto, todos ven que van en el camino de Dios, Yosef. Tengo a David Amélez. ¿Está bien? O tengo el Mashiach. Ejemplos, ¿no? Yosef, David, Mashiach. O Mashiach ven Yosef, Mashiach ven David. Comparamos a un líder verdadero con a Hashverosh. Creo que me puedo sentar. Me siento. Creo que me puedo sentar. Puedo escribirlo, pero... Está bien. Lo voy a decir. ¿Está bien? Me siento. Ahora sí voy a agarrar lo de concordancia. Voy a comparar. Miren lo que voy a hacer. Hay dos maneras de hacer jueguitos con los versículos, ¿no? Si aparecen las mismas palabras y las mismas palabras... Ah, esto explica esto, ¿no? Y si aparecen las mismas palabras en un versículo. Y las mismas palabras en otro lugar del Tanaj. Pero el tema justo es opuesto. O contrario. También es un link, ¿no? Y dice, mirá lo que hacen estos, mirá lo que hacen aquello. Ahora van a ver. Por ejemplo. Compara un líder verdadero. Compara un líder perfecto. Con un líder no tan perfecto. O sea, voy a agarrar a Rey a Hashverosh. ¿Lo vimos como un líder ideal a Hashverosh? No, era mujeriego y estaba con el tesoro, ¿no? No lo vimos con él. Ahí dice. Traigo el Pazuc. El Pazuc de... De la Megilá. Salieron todos los funcionarios para buscar doncellas. Salieron funcionarios para buscar vírgenes. ¿Se acuerdan de este Pazuc? Salen los funcionarios a buscar vírgenes. Esto es el Megilat Esther. Un rey que no es serio. Traigo a Yosef como un líder serio. Salieron todos los funcionarios a buscar comida. ¿Me siguieron? Acá tengo funcionarios que buscan chicas. Para que el rey esté con ellas. Sabemos. Todas las noches. Y acá tengo los funcionarios que buscan comida para que nadie se muera de hambre. ¿Entienden la diferencia de líderes? Un líder bueno. Un líder malo. Este va en el camino de ayer. ¿Entendieron? Lo bueno es verlo en hebreo. Porque en hebreo ves que son las mismas palabritas. Las mismas palabritas, pero para otro tema. ¿Entendieron? Otro. Otro link. Otro. Y fue bueno a los ojos del rey. ¿Está bien? Y fue bueno a los ojos del rey. ¿Qué? Que le proponen buscar las chicas. O sea, ¿qué es lo que es bueno a los ojos del rey? Está de acuerdo. El tema de tener muchas mujeres, ¿no? Muy bien. Entonces, le dice al faraón, Yosef, que lo que tienen que hacer es reunir siete años. ¿Se acuerdan? Cuando hay hambre, tenemos que reunir el trigo, lo agarramos, lo guardamos y después tenemos. Entonces, y fue bueno a los ojos del faraón. La misma palabritas. Pero acá, ¿qué es bueno a los ojos del faraón? La idea de Yosef de salvar a la humanidad. Acá, ¿qué es bueno a los ojos del rey Ahasverosh? Tener chicas. ¿Entendieron? ¿Entendieron el jueguito? La misma versículo para algo bueno o para algo malo.